Mi papas son mi trayectoria Tengo que irme de cosco, matas, cerros Y papas son mi trayectoria A esas tierras, tierras tan lindas Nunca por nunca podré olvidar A esas tierras, tierras tan lindas Nunca por nunca podré olvidar Rima Guaira Nacional Unidos siempre con el Cicuenal Rima Guaira Nacional Unidos siempre con el Cicuenal Rima Guaira Nacional Tengo que irme de cosco, matas, cerros Y papas son mi trayectoria Tengo que irme de cosco, matas, cerros Y papas son mi trayectoria A esas tierras, tierras tan lindas Tengo que irme de cosco, matas, cerros 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 Gracias por ver el video.